de la mañana en camino y con ¿Dónde es eso? A ver, primero. Pero Catalpa es un lugar que vale la pena conocerlo y tenerlo en cuenta. Es un centro cultural nuevo que queda en el Cordón Sur, digamos, que ahora le llaman, bueno, Cordón. Parque Rodó también se le dice mucho, ¿no? Sí, sí, pero ahora le han dado por llamar Cordón Sojo, este, un poco más, este, Osana Diseño, bueno. Es concretamente Pablo de María a una cuadra y media de vulgar España hacia abajo, hacia el parque. Hacia el parque, hacia el parque, ¿no? Bien Parque Rodó, como este. Sí, sí. Es una, casi no, este, Patricia Minarreta que tiene allí un, con el compañero, un, bueno, compraron una casa grande que tiene un patio muy, muy lindo, abierto, como un fondo, ¿no? Y tiene una Catalpa, una Catalpa que es un árbol de centroamericano, de, no sé si de Puerto Rico, de una, de una, de una de las islas de las Antillas, ¿no? Y es lo que le da el nombre al patio. Claro, ese árbol estaba ahí, bueno, le da el nombre al patio, la Catalpa, el patio Catalpa le pusieron en el centro y en la época, en primavera y otoño, con buen tiempo, hacen actividades en el patio, ¿no? Ahí se dan cursos de todo tipo, bueno, Oscar Ferrando da sus cursos de serigrafía, por ejemplo, este, hay cursos de, 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 de literatura, este, Mercedes también está dando un, un curso, unos cursos muy buenos de lectura, de, de, no, no, no de taller literario, sino de lectura. Sí, sí, entiendo. Este, para, digamos, para leyendo libros y, este, bueno, y yo me acoplo ahora con este curso sobre Montevideo, ¿no? Claro, me, me gustó mucho la, la propuesta, me gustó mucho la, la consigna, Montevideo secreto, este es un curso, un poco curso, un poco taller, ¿no? Según, eh. Claro, porque va a ser, le llamamos, le llamamos a taller porque va a ser, este, participativo, ¿no? Claro. Y, 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 interactivo, ¿no? Con, con, con mucha, con mucha participación de los, de los, de, de, de los que vayan, ¿no? Arranca ahora en septiembre, mediados de septiembre, ¿no? En mediados de septiembre. Yo había hecho, digamos, cosas parecidas, no lo mismo, en, en, por ejemplo, hace un par de años atrás en, en el Castillo Pitamiglio, un lugar muy adecuado para... Ya lo creo. Este, era otra cosa, era otra cosa, pero tenía que ver con, con, con la, con la temática y también he manejado esta temática del Montevideo secreto, digamos, del Montevideo que no se ve, del Montevideo oculto, o como quiera llamarle, en diferentes, desde diferentes ángulos, lo, 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 lo he metido en crónicas, en algún libro de crónica, este, pero en este caso va a ser, como llevarlo todo a, a un taller, a un curso de taller, que vamos a salir a, a visitar también. Claro. A ver lugares, ¿no? Van de cacería. Van de cacería, ¿no? Este, porque la idea es, desde lo más obvio, ¿no? Desde los, desde los, el, lo más obvio, pero que es algo muy importante que no se tiene mucho en cuenta, toda la simbología mazónica y esotérica que hay en las calles de Montevideo, ¿no? Que hay plasmado en, en, en los caserones viejos, en los edificios, en las decoraciones, ¿no? En medio de las decoraciones de pronto encontrás símbolos mazónicos, o símbolos... Que hay compás, que... Este, claro, por ejemplo, el, el más, este, evidente y que no todo el mundo ve, es la fuente de la Plaza Matriz. La fuente de la Plaza Matriz tiene todos los símbolos mazónicos que, 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 que vos quieras, ¿no? Tiene la cuadra de compás por un lado, tiene la colmena por el otro, tiene, 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 en la parte central de la, de la fuente, tiene de un, de un lado, en lo que vendría a ser la, la torre de la fuente, de, el, el, el tal compás y la cuadra que, que, símbolos mazónicos que, que todo el mundo identifica. Pero por otro lado está la colmena, que es el símbolo de, el, el trabajo de las logias, el trabajo fraternal, el trabajo colectivo, ¿no? Y por otro lado está el símbolo más universal, que viene de los herméticos, que es el, 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 el caduceo mercurio, ¿no? Que lo asociamos al correo, de pronto, o a la medicina. Es, es las serpientes que, que van, eh, enredándose en, en una vara, ¿no? Y, 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 y la vara del, del, del dios mercurio, digamos, ¿no? Este, pero además tiene, eh, números allí, eh, tiene unos, eh, como angelotes, tiene unos angelotes que miran hacia abajo, eh, con unos, eh, tipo delfines, ¿no? Eh, alternados con, eh, pequeños, eh, sátiros que miran hacia arriba. Ajá. Como simbolizando, de alguna forma, el, el, las, las, las contradicciones, ¿no? La, 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 la tierra, el, 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 la relación entre la tierra y el, y, 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 y lo elevado, ¿no? Sí. Lo, lo más terráqueo y lo más elevado, ¿no? Eh, y después, bueno, tiene determinados, este, gárgolas, que, 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 con determinados números, ¿no? Tiene tres niveles, por ejemplo, ¿no? Eh, todo eso está, eh, digo, y mucho más, ¿no? Está metido en ese, en esa fuente que tiene, que tiene una historia, porque lo importante es, ¿por qué está esa fuente allí? Esa fuente, bueno, todos sabemos que fue instalada allí, eh, había una fuente anterior y luego se instaló esta, por, eh, conmemorando, eh, la llegada del agua corriente a Montevideo, que antes se, se surtía de otra forma, con los aguateros, y, de otras formas, con los aljibes, bueno, eh, pero fue una época muy determinada, fue la época de Monseñor Jacinto Vera, fue la época en que la Iglesia Católica, a través de Pío Nono, el Papa, no el postre, sino el Papa Pío IX, eh, sacó las bulas y las encíclicas contra el, contra la masonería y contra el modernismo general, ¿no? Eh, la masonería era la bestia negra, porque de alguna forma, eh, los estados pontificios estaban siendo, eh, asediados por Garibaldi, claro, y por los más, y por los italianos, que eran, había una fuerte, una fuerte influencia de la masonería en lo que fue después la República Italiana. Claro, por eso, por eso, a veces, eh, a buena parte de los ciudadanos les cuesta entender cómo es posible que, por ejemplo, Uruguay, y tantos otros países, tengan una representación diplomática en la Santa Sede, y otra en Roma, cuando están en la misma ciudad, y por qué no mandar al mismo embajador para los dos estados. Bueno, es que justamente los estados, ambos estados, no lo permitirían, porque el nacimiento fue un nacimiento doloroso, conflictivo, ¿verdad? La separación. Muy conflictivo. Entonces, eh, los papas estuvieron encerrados durante décadas en, eh, en el Vaticano, a partir de, de la unificación italiana, ¿no? Pero bueno, todo este, eh, en ese contexto, eh, con esas buras, con esas encíclicas, eh. Tenemos a Jacinto acá. Eh, Jacinto acá era un fiel soldado en ese sentido, y, y, y era enemigo de la masonería, y la, y la masonería, lo que hizo fue mojarle la oreja a la iglesia, porque estamos, ubiquemos en mitad de, la primera, en, en un momento de la segunda mitad del siglo XIX, con la, con una iglesia todavía muy influyente, en una ciudad todavía muy provinciala, que era la, la ciudad vieja y un poco más, ¿no? En la Plaza Matriz, que era realmente el lugar principal, la iglesia catedral, que era, era mucho más importante de lo que es ahora, digo, ahora tiene una importancia, este, histórica, eh, y religiosa, por supuesto, turística también, pero en aquel tiempo era como un centro de la ciudad. Claro. El Cabildo, la iglesia, y los masones pusieron, eh, 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 con el preciso de la fuente, pusieron todos los símbolos masonicos en frente. Eso fue, eh, eso indica también cómo se estaban, el jugo de fuerzas, ¿no? En ese momento la iglesia estaba perdiendo poder, y estaba ganando poder la masonería. Ajá. Este, que recordemos a los oyentes que la masonería, eh, en América Latina hubo tres países donde la masonería tuvo una influencia muy fuerte durante décadas, pero muy, muy preponderante, fueron Uruguay, Brasil y México. Digo, no, no, aparte de que en todos los países de América había masones, pero... Bueno, los libertadores del continente... Claro, en la, en la, en la independencia fue muy, muy, muy generalizado la masonería. Sí, bueno, de hecho Artigas luce como una excepción, eh, no, no haber formado parte de la masonería, ¿no? Claro, estaba rodeado de masones, porque los secretarios de él eran masones, este, este, y muchos de los que, pero, pero digo, él no, él, él, él estaba como, eh, libre. Pero de todas maneras, las, las ideas a propósito independentistas, de las repúblicas, estaban fuertemente influenciadas por la masonería. Claro, porque fíjate que venían de la religión francesa por un lado, y en Artigas fue muy, muy grande la influencia norteamericana. Norteamericana, sí. Y, bueno, ya sabemos, miramos un billete de dólar, este, ya vemos los símbolos masonicos allí, ¿no? La, la, los padres, este, fundadores de, de los Estados Unidos eran, eran, eran preponderantemente masones, ¿no? También, este, bueno, eso explica, explica... Pero, por ejemplo, ahí me queda claro, digamos, esa especie de pulsiada, refiriéndose en la entraña misma, en el corazón mismo de la ciudad, la fuente, porque además implicaba, bueno, el agua corriente, un, un, un avance, eh, a propósito de la modernidad, pero también vamos, de la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Además de, de, de combate a las enfermedades, en fin, un, un cambio que hasta nos costaría a nosotros ahora, eh, interpretarlo en su verdadera dimensión, ¿no? No, una revolución, este, una revolución tan grande como otras que hubo, ¿no? Como, como, casi te diría, como, 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 con el tema de la, de la, de la computación, ¿no? Sí, sí, sí. A, a, a los efectos de, 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 de una ciudad y de un país, ¿no? Como el Uruguay, ¿no? Pero, pero, sin embargo, vos también señalaste y, y, y otros también lo han hecho, que uno puede descubrir esa simbología, bueno, primero, que en Montevideo no solo hay simbología amazónica, ¿no? Pero, pero en todo caso, también en, 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 casas privadas. Claro, porque. ¿Y eso a qué respondía? Porque realmente siempre detrás de hay que encontrar una razón, digamos, de carácter simbólico o lo grosereo, si yo fuera tallerista tuyo, lo grosereo haciendo esta pregunta. O es simplemente es que la estética del tiempo lo pedía, lo exigía o de alguna manera lo habilitaba. Bueno, un poco, se dan un poco las dos cosas, porque también la estética de, del tiempo, que se vive en determinados tiempos, hacen que determinados símbolos, este, aparezcan, ¿no? Eh, se, se, se mezclan, se mezcla lo decorativo, eh, por, por eso es, es difícil a veces discernir, porque, eh, dentro de lo, de, eh, no todo, no todo lo que aparece en las paredes de Montevideo, de las, de las viejas, de las viejas, digamos, de caserones, sobre todo es entre las décadas finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, donde, donde se, se, se acumulan, eh, y está relacionado con un fenómeno que se dio que fue el de la, eh, el de la inmigración. Este, la gran, o las grandes oleadas coincide con las grandes oleadas inmigratorias. Eh, la, la, la expansión, digamos, de todo ese simbolismo en la ciudad coincide con la expansión de la ciudad, porque entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la ciudad se expandió de una manera radical. Saltó los muros y, eh, la ciudad nueva, lo que es el centro, y siguió, siguió, bueno, la guada, los, se fueron formando los barrios, este, eh, en ese proceso, y, y, eh, la expansión de la ciudad, expansión de la población, porque, bueno, eh, José Pedro Barrán, eh, para la década del 20, en el año 20, eh, según datos que él pudo, este, comprobar, en el año 20, exactamente, el 25% de la población de Montevideo era recién llegada, que eran inmigrantes, eh, italianos, españoles, de otras partes, ¿no? Sí, 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 sí. Este, y entre esos inmigrantes vinieron muchos anarquistas, este, y vos dirás, bueno, los anarquistas, pero en esa época, los anarquistas, eh, digamos, a principios del siglo, final del siglo XIX, principios del siglo XX, había una coincidencia, no siempre se daba, pero, muchas veces el anarquista era, teósofo, o, 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 o pertenecía a una logia esotérica, o era, o era, o era mazón, o, o pertenecía a algún grupo, era naturista también, se juntaba, se juntaba todo el, 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 se juntaba una especie de combo, ¿no? Sí, sí, sí. Este, eh, y muchos eran, también coincidía que muchos eran artesanos, eran, eh, muchos, muchos eran, este, albañiles frentistas, que, que venían con el, con una, o con un oficio, que eran, venían disparados, de pronto, de Italia, o venían de las guerras, o, 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 o proseguidos por sus ideas, o de España, y venían con un oficio, el oficio en general era de albañil, o lo aprendían acá, y fueron los que plasmaron, de pronto, eh, eh, esas cosas, eh, a veces, digamos, eh, en las casas privadas, como que vos decías, de pronto, eh, en muchos casos, este, era porque los propietarios de esas casas tenían una, una onda determinada, ¿no? Y otras era porque ellos los ponían. Claro. También. Y quedaba como una decoración. Claro. A eso, a eso apuntaba mi, este, eh, mi pregunta. Bueno, y además llegaron a un país con el, con el vallismo sacando pecho, el partido colorado. Exacto, exacto. Muy influenciado también desde muchas perspectivas por el rol del Estado, por lo tanto, también la masonería, los principios de la Revolución Francesa, ¿no? Claro. Era como que, no, no, no. Es un elemento de cultivo casi perfecto, ¿no? Sí, sí, no, ya de antes, fíjate que la, 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 eh, antes del vallismo, ¿no? El, los, los, eh, digamos, el, los asenistas, digamos, en aquella polémica entre el Club Católico y, y el Ateneo, que, que en definitiva ganó el Ateneo, por así decirlo, ¿no? Pero fue una polémica, entre OFF foi una polémica, una polémica muy interesante que duró años, entre, bueno, por un lado estaba Sorridas de Martín y, y Francisco Bauza, del lado, del lado católico, nada menos, este, tremendas, tremendas cabezas y por otro lado estaban los Ramírez estaba José Pedro Varela del lado del Ateneo y el Ateneo estaba relacionado con la mazonería vos pasas al Ateneo vas al edificio del Ateneo y ves adentro y afuera símbolos indudablemente mazónicos que aluden a la mazonería y hasta no hace tanto no sé ahora, hasta no hace tantos años estuvo muy vinculado en general las directivas del Ateneo tenían algo que ver con la mazonería y bueno, en aquel tiempo ni hablar, a principios del siglo XX ni hablemos, cuando se fundó el edificio este del Ateneo que se fue fundado exactamente en 1900 este edificio, antes del Ateneo estaba en la ciudad vieja, lógicamente, como todo claro pero en 1900 exactamente se fundó este tremendo kilómetro cero además, ¿no? exactamente fue en un momento que la plaza cuando la plaza empezaba a ser lo que es porque antes era una plaza más suburbana claro el propio Roberto de las Carreras un poco antes de todo eso decía o escribió por ahí que el domingo fui a pasear por los Andurriales por eso, por la plaza de la libertad ¿sabes qué? hablaría horas contigo a propósito de estos temas más el reloj nos obliga a suspender la charla por hoy pero queda una buena queda una linda esperanza que tiene que ver con que nos sumemos al Montevideo Secreto este curso taller a cargo de Alejandro Michelena que va a arrancar el jueves 19 y se va a desarrollar durante todos los jueves hasta el 5 de diciembre entre las 7 y las 8 y media de la noche para los que estén interesados pueden dirigirse a Patio Catalpa exacto esto está en y de paso conocen el lugar que es bonito ahí está Pablo de María 1040 1040 bis Pablo de María 1040 ahí cerquita del Parque Rodó y en todo caso también hay un número telefónico que es el 099-775-295 para obtener más información hay también un correo electrónico patiocatalpa arroba gmail.com es muy fácil el costo mensual es de 2.000 pesos y ofrece un descuento por pago adelantado y también con una modalidad de pago por clase cada uno verá claro, eso lo pueden consultar con la administración llamando a Patio Catalpa o comunicándose con ellos porque eso está centralizado un poco la parte administrativa lo encara Patricia allí desde Patio Catalpa muy bien, recuerden patiocatalpa arroba gmail.com por si alguien prefiere usar el mail o el whatsapp 099-775-295 bueno Alejandro seguramente no faltarán bellas, buenas lindas excusas para que nos reencontremos ¿sí? cómo no bueno, te agradezco infinitamente este espacio yo también estoy en radio y sé un espacio como que me das es tremendo espacio vamos arriba vamos arriba como dicen los mexicanos su casa de usted ahí está qué lindo eso de México sí, sí ahí me gusta siempre lo he escuchado y me gusta mucho me ha apoderado bueno, gracias Alejandro gracias a ti constantemente siempre iremos contigo ¡Gracias!